señores buenas noches vamos a seguir disfrutando y tenemos un artista muy especial que lo vamos a entrevistar esta noche dj manz si hola hola dj artier me la décale a la décale let's go a la décale a la décale te fue un show que no es complicado es el tiempo me sigue freno plesi no para poder y ahora está y ahora es la luna es la que te pesa mira como sube las caderas cuando la besas y eso yo quiero que mueva tus caderas C'est pas compliqué, il suffit d'accélérer C'est pas compliqué, c'est le elle a décalé Idale otra vez, si te gusta un música Ou pas si te gusta un música Elle a décalé Elle a décalé O sea, ça chaud, tout le monde caliente Ça au top, il vaut Si les femmes utilisent, c'est sa peuple la ramande Nous la posé, posé Este ritmo de cubanos De la llamo Idale otra vez, si te gusta un música Mi pasito de lado, si te gusta un música Ou, 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 ou Elle a décalé Jú, ou, 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 ou Kabao de cara Jú, ou, 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 ou Jú, ou, 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 ou Kabao de cara Música Me están pasando, mami, pierdo el control Me siento muy triste, me dolió el corazón Me sartan tus besos, tus caricias, tu sabor Me estoy enfermando, pero pierdo una razón Música Música